Oigan, ¿pero qué creen? ¿Qué? Entrevistamos a los Tigres del Norte. ¡Epa! Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dijeron? Se hizo el plan para grabar la canción en homenaje a Vicente, El Consentido de Dios, que creemos que es una de las canciones que dice todo lo que es y lo que fue y lo que sigue siendo Vicente Fernández en la canción de El Consentido de Dios. En los Tigres del Norte siempre tenemos una relación de mucho tiempo con él. Como dije antes, empezamos casi juntos nuestras carreras. Es un compromiso muy grande entre él y unos servidores y mejor pensamos, mejor hacerle nosotros solos el homenaje. Y después Dios dirá, no, Dios, podríamos hacer alguna cosa juntos posteriormente. Fíjate que a mí me parece que qué padre que ellos que son tan emblemáticos, tan grandes dentro de la industria en sus inicios con los corridos, que hablen de otro grande. La verdad que me parece súper bien. Porque esa canción de... Me gusta andar por la sierra, me crie entre los matorrales. Ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales. Es una canción emblemática. ¿Es necesario que yo tenga que aguantar esto? Ay, tú cantas peor, Territo. O sea, tengo tantas cosas que hacer en el día que escucharte cantar. Bueno, vamos a... Los tigres hablaron de política y yo no me hago responsable. A ver. A ver. Sanders y Biden, ahorita no se sabe exactamente para por cuál vamos a hacer el que se va a quedar al final. Nosotros siempre estamos activos en las cuestiones, especialmente con nuestra gente, tratando de ayudarles en todo lo que concierne desde el candidato que esté más con nuestra gente. De hecho, estamos haciendo campañas para que vayan a votar, especialmente la juventud de hoy, la juventud que tiene una importancia máxima de los nuevos jóvenes, que todos los días hay miles y miles de jovencitos que tienen ya el derecho de votar y no lo hacen. Bueno, y tiene, claro, votan los que son ciudadanos, los que los indocumentados no votan y hay muchos derechos a defender. Quien estuvo enfermito, pero no sabemos bien qué fue, es Zion, que a mí me da un poco de bronca, porque habiendo tantas enfermedades, el hermano de Farruko perdió una pierna, lo pusieron, la misma red social de Zion pone a Zion en una camilla, después salen enojados para decir que no digamos que está enfermo. No, porque había una sospecha de que tenía coronavirus. No, no, y dijeron ataque cerebral. Está bien, pero bueno, ahora Zion está mejor que nunca. Vamos a ver qué dice. En el pueblo empezó a sentirme muy mal. No podía respirar, etcétera. La cuestión fue que se complicó la cosa. Llegamos aquí a Ciudad México y fuimos de una al hospital. Fuimos de urgencia. Al principio creían que yo venía con síntomas de coronavirus. Me aislaron. Hicieron un montón de preguntas. No les miento. También estaba un poquito asustado. Pensaba que sí, podía haber sido, porque hemos estado viajando mucho estas últimas dos semanas. He estado de lugares altos a lugares bajos. Y pues simplemente me dio un desgaste físico. Hubo una reacción abdominal, que los dolores eran muy, muy fuertes. No podía respirar, no podía caminar. Y pues fuimos al hospital. Hicieron muchísimos estudios, todos los análisis, todas las pruebas de sangre. Gracias a Dios, mejor ganó este mundo. Bueno, bien, está bien. Para que veas cómo, si había sospechas, él mismo lo dijo, que tenía esto. Es que les digo una cosa, ¿sí o no, güerito? Sí. Los artistas, por estar viaje y viaje, son las personas que están en más alto riesgo. Está bien, pero Elisa, a mí lo que me da bronca es esto. Ponés una foto de Zion casi muerto, en tu propia red social de Zion y Leno. Y después te enojas porque los periodistas especulan qué tienen. No hay peor cosa que en un momento que hay coronavirus, que el hermano de Farruko perdió una pierna. Poner a Zion en una cama de hospital, ¿es necesario mostrar todo en las redes? ¿Por qué no lo guardaron en silencio? Se sepan realmente lo que está pasando, porque lo más importante es la salud, no lo que posteas en Instagram. Para que después se enojen con la prensa de que nosotros especulamos. A ver, ustedes puse la foto de él en el hospital. Claro, y él lo dijo. Y nosotros no dijimos nada porque somos responsables, pero sí hay gente que dijo cosas. Pero no se enojen. O sea, te arriesgas si pones una foto. Bueno, pero también hacen tanto escándalo. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial Chisme No Like y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!